La Dirección General de Obras continúa realizando trabajos sobre el arroyo Cuñapirú en el barrio La Raca, a la altura del puente peatonal. Como ustedes lo van a poder apreciar con la cámara de Rubén Alves, en este momento hay una máquina trabajando intensamente, ensanchando lo que es el arroyo y limpiando también para evitar que suceda lo que ocurrió en las últimas lluvias intensas que tuvimos, donde el arroyo salió de su cauce y eso provocó una parte de la calle Doctor Ambrosio Velasco. El pavimento empedrado se vio destruido en gran parte por estas últimas precipitaciones intensas que generaron que se inundara toda esta zona. Está previsto que llueva en las próximas horas, por lo tanto no sabemos si lograr terminar su trabajo, pero bueno, esperemos que no sean tantas las precipitaciones para que evitemos que se siga destruyendo este lugar que necesita urgentemente una intervención, sobre todo el puente, que está muy precario y siguen cruzando por él todo el tiempo personas en motocicletas, lo que es realmente bastante peligroso. Gracias. 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 Gracias.